La niña fue raptada y violada por dos sujetos en la que la trasladaron al barrio Mi Juancho, Plan 3000. Salió de su casa rumbo a su colegio, pero en medio del camino fue raptada por dos sujetos que tenían arma de fuego. La obligaron a subirse a una motocicleta. En medio del temor y las amenazas que recibía la menor de 14 años, fue trasladada a 7 kilómetros de Villa Paraíso hasta el barrio Juancho. La madre de la menor cuenta que la metieron a un lote baldío para cometer el vejamen. Mi hija salió al colegio a ensayar una danza, que ella no sale, pero era obligatorio, la tuve que dar permiso. Y casualidad, yendo para el colegio, la interceptó una moto con arma. La raptaron y la obligaron a que suba la moto con el arma en la barriga. Entonces, ¿qué ella hizo? Ceder a subir para que no le hagan nada. Luego la llevaron a unos matorrales, a un monte, a un barrio más lejano de donde vivimos. Esto es aquí por la avenida Paraíso. Ella la llevó atrás del barrio Juancho. Asegura que uno de ellos se disparó en la pierna derecha. Y de ese modo salieron huyendo del lugar, dejándola abandonada. Entonces, uno de ellos abusó de ella. El otro, casualidad, cuando se iba a bajar de la moto, quedó herido. Se le disparó una bala. Está herido en la pierna derecha. ¿Su hija en qué condición está en estos momentos? Ahorita ya la llevamos a psicólogos, la llevamos al forense. Anoche la hemos llevado a una clínica, le hemos dado calmante. Ya está un poquito mejor, gracias a Dios, digamos que está con vida. Manifiesta que los dos antisociales aparentemente conocían la zona por la forma en que se movilizaron. Que ambos se sacaron el casco al momento de cometer el delito. Lo que hace más fácil identificarlos. Estaban de casco, pero se sacaron el casco. O sea, que ella, si llegan a agarrarlo, ella dice que puede identificarlo. Identifica también la moto, es una moto negra, dice, larguita, con parrillita. Ella viéndolo, la moto y viéndolo a lo desgraciado, ella puede identificarlo. Y ya se tienen identificados a los dos sujetos que podrían ser los autores de la violación a una menor de 14 años. Durante este domingo la policía llevó adelante operativos en diferentes zonas del distrito 8 del Plan 3000. Incluso llegaron hasta el lugar donde abandonaron a la menor. Las sutilezas que tienen estos criminales, imagínense, obligarla a secuestrarla, porque es un secuestro prácticamente, subirla a la moto con un arma de fuego. Y trasladarla a cerca de 7 kilómetros. Imagínense la falta de seguridad ciudadana que tenemos. Estos tipos conocen la zona, manejan bien esta ubicación. Entonces, es por esas situaciones que utilizamos también los medios de comunicación como un poder. para que las autoridades puedan tomar también cartas en asunto y este asunto no quede como una denuncia más. Aseguran que los operativos van a continuar. Formalizó la denuncia por el delito de violación agravada y también por el delito de secuestro. Entonces, en esta parte queremos darle gracias también al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que ha puesto sus buenos oficios para que la policía pueda activar tanto la FELCC como la FELC-B. Y estén a disposición. En este caso, hoy en día se hizo la inspección ocular con la fiscal del Ministerio Público. Y han puesto en alerta a los centros hospitalarios, tanto privados y públicos, ya que uno de ellos se encuentra con una herida de bala en la pierna derecha. Pero sin embargo, la policía ya está en los hospitales públicos como privados para que ellos puedan dar mayor información y cooperación con las autoridades para poder aprenderlos a estos sujetos.